¡Suscríbete al canal! 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 acá tenemos otro por acá tenemos otro por acá dónde estás mi hijo dónde estás no lo veo no lo veo este tipo no no me tolas de granada ay papá ya te vi dónde estás ya te vi dónde estás está aquí arriba está aquí arriba está aquí arriba ahí está buenísima buenísima me voy a curar rápidamente me voy a agachar aquí me voy a curar espero no venga nadie más falta otro más nada más falta otro más ese estaba de campero allá arriba ya lo acabo de matar así que qué buena la primera partida ya la estoy ganando ya tenemos uno al fondo ya lo tenemos al fondo ya lo tenemos al fondo y vamos a aventar desde acá a ver si le llegamos no el casi le llegó vamos a entrarle para allá no 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 si está poniendo bueno esto está poniendo bueno esto ya lo tenemos no 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 me está tirando de él también me está tirando él vamos a ver si le cae a ver hasta dónde llega la zona está abajo está abajo está abajo de nosotros no lo ponemos corredor 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 corredoror corre 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 grandfather anciana la zona la zona la zona la zona no 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 judgement no un año rzory una caja de aniversario ya nos dieron ahorita vamos a ver qué pasa vamos a ver que pasa con esa caja de aniversario vamos a abrirla ahorita rápidamente love y subir de nivel, que buena eh LOL, tenemos la primera partida y casi la gano, vamos a irnos acá en, a ver, caja de botín caja de aniversario y nos dieron lo que era una camisa sastre de hombre, vamos a abrir también esta así que ya saben, ya tenemos lo que es el nuevo modo de juego que es de lanzapepas y pura granada así que háganse todos a jugarlos que este 18 de agosto es el primer aniversario de Free Fire y vamos a estar lo que es haciendo un evento más bien está haciendo un evento ahorita estos 3 días viernes, sábado y domingo vamos a estar nosotros, varios youtubers ahí y el día domingo va a ser el torneo oficial presencial de Free Fire aquí en la Ciudad de México, así que este evento va a estar muy muy épico así que también va a ser transmitido en lo que es en vivo en las redes sociales de Free Fire Garena Free Fire y el canal de YouTube de Free Fire Lata así que nos vemos chicos en otro video más recuerden que yo soy Gabotrux95 recuerden suscribirse a mi canal darle a like, compartirlo con sus amigos lo que es este video igual vamos a estar ahí haciendo directazos en lo que es en el evento chicos para que no se lo pierdan así que nos vemos que tengan un bonita día y vamos a echarle muchas ganas en lo que es este torneo se los prometo y a echarle todos los gilos para hacer para hacer lo que es el nombre de Arena Gaming que es mi clan que está en top mundial el número uno así que nos vemos bye 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 Gracias.